No, 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 no No conozco la verdad En verdad no sé si quieres Me he picado en tu portal Te crees que soy el pisé Me monté en tu lablaca En tu tren sin pasaje Los besos que no me das Se me vuelven embusteos Si tu mano pedí un río en tus ojos Baby, baby Si no me confetí para hacerte sonreír Por ser así Pesadilla y el dolor Sorry, quito con a Dios Tan cerquita de No conozco la verdad En verdad no sé si quieres En tus ojos ni agarras Se me duerme el paladar Y tú me pides ir más despacito Tus curvas parecían un laberinto Antes que el arroz se pase Al final me casé con otra A la que no me va No conozco la verdad Como un loco grito que Si tu mano pedí un río en tus ojos Baby, baby Baby Si no me confetí para hacerte sonreír Por ser así Pesadilla y el dolor Sorry, quito con a Dios Sorry, tan cerquita de Sorry, pesadilla y el dolor Quito con a Dios Sorry Sorry Tan cerquita de Sorry